El portal para socios de Alaris es el recurso de un clic que permite generar más ingresos y ganancias para su negocio. Sin importar cuál sea la necesidad, ahí contamos con múltiples razones para empezar a usar el portal para socios. Empezando por el registro de oportunidades y proyectos, la asistencia de diversos cursos de capacitación y entrenamiento para los equipos comerciales, la recepción de leads generados por actividades de marketing en Kodak Alaris, hasta la solicitud de apoyos de fondos de marketing para la generación de nuestros socios. Los recursos de marketing brindan acceso inmediato a documentos y materiales de apoyo básicos para ejecutar eventos increíbles, implementar campañas inteligentes para la generación de demanda y más. Todo con el fin de mantener la lealtad de sus clientes. Los recursos de preventas incluyen casos de uso en base a verticales y aplicativos específicos por procesos para mantener el equipo bien preparado y con pleno conocimiento para hacer frente a cualquier problema ofreciendo las soluciones. Y cuando la oportunidad está lista, el módulo de registro facilita el ingreso del proyecto rápidamente y notifica al gerente de canales para el adecuado procesamiento, brindando oportunidades de precios y descuentos especiales, así como la participación en incentivos. Explora hoy todos los beneficios que el portal de socios Alaris trae para el negocio y para todos los equipos de trabajo. Mm. setzen unos información yières de seguir por el comando.